Bien, vamos a ver cómo nos va, mapa abierto, lo cual está genial, detesto, oh, Hillbilly, cuidado porque tiene acecho letal, ahí está, tiene acecho letal el compi, así que pues GG, cuidadito porque parece ser que este le sabe, ¿no? Quiere hacer aquí los flips, uy, máquina, cómo comiste jamás, güey, y se fue. Tengo ventanita, Fález a nuestra derecha, dime que no tiene sótano ahí, por favor, ay, maldición, se la llevó para el otro lado. Vamos, vamos, que llego, el random ahí, no te puedo creer. Qué pena no haberlo visto. Sí, la agarraron ahí a la pobre Fer, bastante mal parqueada. Ay, no te puedo creer. RIP, liberación y yo ahí por estar buscándola, la verdad es que fallo, ¿no? Claro, con lo bien que hicimos nuestra persecución. Claro, y encima me agarra con el overdrive activado, o sea, no tenía oportunidad ahí. Pues 312, dice, vamos. Oye, pal, pero tú tienes que estar de mi lado. ¿Cómo que vamos? Vámonos, que a este le gusta regresar al ganchito, me dicen. Me quito porque le estaba haciendo body block ahí a la pobre Meggy. ¿Qué tal, Vivi? Un saludito. Y sí, ahí pues me uní para que jugásemos, aunque sea una partidita, ¿no? Que nos la debíamos. Y bueno, pues ya obviamente me imaginé que usted iba a jugar con su gentecita también. Así que muchas gracias también ahí por haberme invitado. Bien, pasa que ya no tengo extraoficial. Está metiendo demasiada presión el killer y lastimosamente nosotros... No, pero ¿qué está pasando? Dios mío. Eso... Bueno, no voy a decir nada porque a mí también me... Me la dieron en toda la espalda por... Faberwari. Dice, ¿cuál es la nota musical favorita de un cura la menor? La menor. Oh, 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 entendí la referencia. Esto no es lo más conveniente. Yo me voy ubicando porque el killer viene para acá. Volc 312. Dice. Ese Ilvili está haciendo destrozos. Sí, sí, es que pasa que hemos tenido... No, pero ¿qué onda? Nos está agarrando muy fácil con la sierra desde lejos, ¿no? O sea, eso debería de ser... Imposible para él. Pero claro, a mí también me agarró desprevenido y se entiende, ¿no? Encima con... Viene para acá, así que vámonos. Viene para acá, así que vámonos. Pues GG. Ya ha llegado nuestro momento. No, máquina, tampoco así. Y encima con Overdrive. Bien, vamos a ver si aquí podemos ganar un poquito de tiempo. Bien. Claro, es que hemos tenido muy mala suerte. En la... Con las sierras. Inteligente. No se va porque él sabe que aquí está perdiendo y su... Su fuerte ha sido que para mala suerte de nosotros nos ha agarrado con las sierras desde lejos. Si no, la partida no estuviese así como está. No entiendo cómo ha tenido la suerte el tipo de dar tantas sierras a larga distancia. Porque yo que he jugado tantas partidas con el Hillbilly, son raras las sierras que pego desde lejos. Porque claro, el superviante está bastante atento, ¿no? Pero vean esos generadores. Ah, pero claro, están dos en uno. ¿Qué pasa que Fer ya muere? ¿En serio, Val? Claro, yo como juego con mando. A pesar de que estoy en PC. Qué desgraciado, ¿no? Se lo reparó. Vaya suicida. Andreita, ahí como se la ha jugado, ¿no? Dios mío. GGs. Vaya demente que está Andreita. Se lo ha hecho en la face el generador alquiler. Sí, de 10. Y yo salí corriendo ahí como la ratilla que soy. Hay que moverse. Hay que moverse por la barbacoa. Vamos, Andreita, ubíquese. Bien, bien, bien. Este killer es muy inteligente. Él sabe que hay persecuciones que no le convienen. Por lo tanto, la dropea. Perdón si no les leo sus comentarios. Si me quieren decir algo así importante. Exclamación S para poder escucharle. Miren cómo está la partidita. Y trato de concentrarme aquí lo máximo posible. A ver. En serio, Faber. Buenísimo. Eso estaría interesante. Gracias, Lalito, por estar siempre ahí apoyando a muerte también. Se agradece muchísimo ese apoyo. Bien. Ubiquémonos que viene con barbacoa. Ahí está. Tercer round, no, Hillbilly. Pasa que esta vez sí me lo va a ganar. Porque este loot va aquí. O no, ¿verdad? No, máquina. Juego Hillbilly y yo sé que esa sierra ahí no la puedes cargar fácilmente. Vámonos. Ay, qué pena no tener generador aquí. Pasa que aquí está un generador. Este o ahorita que cuelgue hay que irse. Porque nos va a agarrar fuera de posición y claro. Hay que ubicarse, ¿no? Viene con barbacoa. Vámonos. Cómo nos conocemos, ¿verdad, Hillbilly? Espero que el otro compi repare. Uy, uy, uy. Esa ha sido de 10. Mi respeto. Uy, pero este... ¿Está drogado este Hillbilly o qué? Vamos, Kimber. Eso, martillito como me gusta, máquina. Por favor, adrenalina. ¿Cómo te has comido ese amaguito ahí, máquina? Y volé. Voy a palmarla, pero se va a escapar el compi o no. Va a volver porque está aquí el compi. Así que vamos a aguantar un poquito. Está con él ya. Andrea guión bajo y guión bajo Brandon 1. Dice. Hice lo que pude, Kim Gigi es. Sí, está bien. No hay problema. Muy bien jugada. El killer jugó bastante bien. Así que estaba complicado, Andreita. Usted no se preocupe. Morí. Trampilla, por favor. Vol 312. Dice. Kimber trampilla. Sí, nos la merecemos. Creo que jugamos bastante bien esta partida. Y es justo, ¿no? Me voy porque hace una corrida ahí a la redonda y nos da con la sierra. Pues Gigi es. Brutal. Partida de 10, ¿no? ¿Cómo jugaba este Gilbilly? Parece ser que se la fumó bien verde. Andaba loquísimo. Venía con addons rotos. O sea. De 10. Brutal la partida. Buenísima. 130k. Nada mal. Y bueno. Hemos cumplido, ¿no? Vamos a decirle Gigi's porque jugó bastante bien. Pues ahí está. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Saluditos. Bien. ¿No hay generador por aquí? El caballero. No te puedo creer. ¿Cómo controle este? Cuidadito porque caballero es un killer que te penaliza mucho la persecución. Porque te encierra y va liendo, ¿no? Ay, me agarró a mí. Bueno. Creo que está bien porque de esa manera se lo quitamos al compi, ¿no? Este es el panzóncito, ¿no? No puede ser que va a llegar este. Es que me la va a dar, ¿no? ¿Hola? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Uf. Dios mío. Sentí el verdadero terror ahí. ¿Qué onda con ese joven? Tan panzóncito que está ahí. Y cómo le corre, ¿no? Si me quedo trabado ahí un poquito en el lupeo, me la llevo. Compa, pero póngase a reparar, joven. El poder de la cerveza. Pues estoy intentando... Deimos, ya que lo mencionas ahí. Estoy intentando mainear al Gilbili, pero... Es que, sinceramente... Más que mainear... Yo diría... Pues claro, es que este es mi killer favorito, ¿no? Entonces... No sé. Para mainear un killer hay que meterle bastantes goritas. Por lo menos sacamos el generador. Creo que lleva flagelante. No estoy muy... No me queda muy claro. Porque veo que el otro compi que estaba reparando... Este... No ha... Ha dejado de reparar. Cerbero-90. Dice... Los espero para la próxima partida. Sí, está bien, Cerbero. Pasa que te miré ahí que estabas en... Claro, estabas en... En partidita, ¿no? Pues me vine a darle. Bien, come baiteíto. Nosotros nos vamos. Cerbero-90. Dice... Estaba jugando con Alemarica. ¿En serio? Ah, y esto es lo que a mí me frustra. Jugar contra Caballero. Porque... Te pone el este y GG's. Pues ahorita nosotros estamos dos, Cerbero. Igual y montamos la pre-made, ¿no? Bien, veo que se sacó otro generador. Lo cual está genial. Así que nada más. Los dos cuelgues. Dos generadores. Pasa que, claro... Parece ser que me va a patrullar un poquito. Y a este como que le gusta el tuneleo, ¿no? Porque si se fijaron... Al compi... Lo estaba tuneleando ahí. Por eso es que me he metido, ¿yo? Nada que ver a la manera en la que yo juego... Como killer, ¿no? O sea, la verdad es que... Sí, sí, venite. Venite, ¿qué te espero? Cerbero 25, guión bajo. Dice... No máquina a ti tan fiera. Vamos, tú puedes. Cerbero guión bajo 90. Dice... Es que todavía tienes bondad. Por eso no cuerqueas. No cuerqueo. Te voy a decir por qué. Porque yo quiero aprender a jugar. Como killer. Y si campeo, pues obviamente no voy a aprender. Me la voy a jugar. Porque soy un temerario. Tú, desgraciada, tanquéame. Gracias, gracias. El perro 25, guión bajo. Dice... Lo bueno que tienes buenos campes. Buenos campes, claro. Sí, váyase, compi. Que aquí no se le ha perdido nada. Pues GG's. Cerbero 25, guión bajo. Dice... Kim, pero desgraciado, ¿cómo aguantas los palets? Eres un gol. Pues el palet... El palet... La verdad es que... Hay que cuidarlo... Como un psicópana, ¿no? Está reparado aquí. Cerbero guión bajo 90. Dice... Se quisiera tener tíuar nervios. Cerbero 25, guión bajo. Dice... En tus videos antiguos le dabas vueltas como siete veces al palet. Uy, con el chongo tan hermoso, ¿no? La mejor perk que ha existido en el DVD antes del nerfeo. O sea, eso era... Daba un gusto lupear. Decime que tenés... Decise, por favor. Ya que llevas liberación... Pues no. Cerbero 25, guión bajo. Dice... Eras todo un arriesgado y lo sigues siendo. Pues yo... Diría que soy un temerario. O sea, me da igual ahí. O sea, el killer si se fijan encima... No aprende la lección. ¿Me sigue respetando palet? Entonces, claro. Si vas a hacerlo, yo... Voy a abusar del palet, ¿no? Pero la verdad es que sí es cierto. Creo que ahí me pasé un poquito. Dice... Si esa era la palabra que quería decir, pero no me acordaba. Sí, la verdad es que esa palabra me gusta bastante. ¿Para dónde vas, Meggie? Vení para acá, mujer, hombre. Lo único que pido yo de los randoms es que por favor reparen. Tenemos... Tenemos... Encima... Pasa que, claro. Le dejamos los pales ahí a los compis para que se defiendan. Porque usamos solo uno, creo. La verdad que no estoy muy seguro ahora. Se me escapa. Cerbero guión bajo 90. Dice... Con su herbisco nervios de acero, debes ir con todo sin respetar. Claro, exactamente. Pero es que es lo que yo mencionaba. Ustedes ven cómo juega este caballero. Campeando. Y claro. ¿Cómo vas a aprender a jugar? De killer, sí. Sí, no llego al ese. Sí campeas, o sea. Tienes que comprometerte en la persecución. Y entender que al principio te van a verguiar, o sea. Muerto. Pasa que, claro. Les he traído el... El killer a los compis, ¿no? Cerbero guión bajo 90. Dice... De por sí los caballeros puerquean. Por ejemplo, los gemelos son full slugeo. Hay killers que se prestan pa' eso. Exactamente. Entonces, claro. Yo si fuese este compi... Yo... Aunque me vergué en mis primeras 100 partidas. Pero yo nunca campearía. Porque así voy a aprender, ¿no? Lo voy a engañar aquí y me voy a regresar. Mírenlo, para allá va. O sea, ha caído, pero redondito. Dime que llego al pallet, por favor. ¿Será que este me va a seguir respetando el pallet? Lo voy a engañar aquí a ver si cae. No, no ha caído. Ahora sí tengo que tirarlo, ¿no? Pasa que no voy a dar tiempo. Cerbero guión bajo 90. Dice... Es que también esos pallets que te salieron en las ambulancias, jajaja. Sí, están bien chidos, ¿no? ¡Ay, no! Lo miré al compi por el bodyblock ahí, así que... Me confía. Tengo... Inquebrantable, pero me va a colgar, ¿no? Bueno, es mi segundo cuelgue. Nos queda un generador, pero cuidadito. Ay, no se pudo. Cerbero guión bajo 90. Dice... Y hoy en otro chapter de si no me ayudas, por lo menos no me mates, presentamos, jajaja. Bueno, me... Se entiende la intención, ¿no? Tanquearme hit. Entonces... Bien. Este me va a tunelar, ¿no? Pero yo tengo... Extraoficial, así que que se venga. No me va a tunelar. Regresemos a nuestro generador. Que no se ha reparado, ¿no? Lo que pasa es que veo que no está en persecución, así que posiblemente se venga para acá. Me da a mí que... ¿Será posible que el caballero llegue hasta acá con el poder? Que me envíe al guardia. No creo que llegue, ¿verdad? Dime que la Megui lleva adrenalina, que ni la han colgado a la tipa. Cerbero guión bajo 90. Dice... Oye, mano, estoy... Si te subieron los precios de los PQ Eutes de Auricas. Abusan estos de Behavior. ¿En serio? ¿En serio? Cerbero 25 guión bajo. Dice... Kim, recuerdo aún una partida tuya contra un Freddy. Los tres randoms al suelo. Y tú reviviendo la partida. Uy, ¿en serio? Te voy a ser sincero, pero no me acuerdo. Bueno, la vamos a palmar, pero creo que se escapan los Pompies. Así que yo me doy por servido. Creo que hemos cumplido, ¿no? Ya no podíamos hacer absolutamente nada. Cerbero guión bajo 90. Dice... Si de 70 dólares las 12 K Auricas lo subieron a 90 dólares ucos. ¿En serio? Cerbero 25 guión bajo. Dice... Tú eras un Yerso de Hansen. Ah, pues sinceramente Yerso me vas a perdonar, pero ahora mismo se me escapa. Porque claro, ponte tú a rebobinar el cerebro ahí con más de 500 videos subidos en el canal, o sea, de YouTube. Pues GG's. Bien jugada la partida. Al final la terminamos palmando, pero bueno. Me da a mí que se va a llevar el 4K Killer. No te puedo creer. Qué pena porque todo lo que hicimos allí... Pues al final me da rabia que... Ah, se ha levantado con Inquebrantable. Buenísima. Pensé que les iba a dar tiempo a los cópites de que abran la puerta. Bien, lo deja. Cerbero 25 guión bajo. Dice... Si Kim se entiende, pero lo mencionaba porque sería una partida a la que me gustaría que reaccionaras. Ah, ok. Hay una partida que... Cerbero guión bajo 90. Dice... Yo conocí al Kimber cuando me humillo con Ale y el Frank. Yo era gemelos y apenas empezaba a jugar caja no más logre un cuelgue y era cuando el chungo estaba puercote todavía. Ah, no. Pues claro, Francito era un máquina. Francito era un máquina jugando al DVD. Así que... Normal, no que esa partida se haya complicado. Y encima empezando Cerbero, pero se desquitó Cerbero. Lo enfrentamos contra su arconero y la verdad es que ahora fue él el que nos dio el... Yo paliza. Bueno. Se escapa. Y... La Megui... Pues la va a palmar, ¿no? Bueno, ha sido una partida buenísima, ¿no? A pesar de que la hemos palmado. Han habido cositas buenas. Así que no sé. Me doy por servido, ¿no? Ahí está. Desafío completado. Así que... Pues nada mal. GG's. Todo lleno. No. No.